Comenzaremos doblando en valle el lado superior con el inferior. Y desdoblamos. A continuación volvemos a doblar en valle el lado izquierdo con el derecho y desdoblamos. Seguidamente llevamos los dos lados al centro doblando en valle. Primero uno, marcamos bien los dobleces y a continuación el otro. De esta forma. A continuación llevamos el lado superior a la marca central doblando en valle. Y desdoblamos. Repetimos lo mismo en el lado inferior. Llevamos el lado a la marca central doblando en valle. Y desdoblamos. A continuación damos la vuelta al papel. Vamos a realizar un pequeño cuadrado en la parte central del papel. Bien. Para ello, cogemos una esquina y la llevamos a la marca central. Y desdoblamos. Repetimos lo mismo en las tres esquinas restantes. Cogemos la esquina y la llevamos a la marca central. Marcamos y desdoblamos. Ya tenemos hecho dos lados del cuadrado. Y repetimos aquí y aquí. Apoyamos el papel sobre la mesa, cogemos la esquina inferior y la llevamos a la marca central. Y por último nos queda esta. Cogemos la esquina y la llevamos a la marca central. Queda encuadrado en el centro del papel. A continuación, cogemos un pellizco de papel y doblamos por las marcas que acabamos de hacer. Vamos llevando las solapas a la izquierda. Y repetimos lo mismo simétricamente en el otro lado. Cogemos un pellizco y por las marcas que hemos hecho llevamos todo el papel hacia el lado derecho. A continuación, damos la vuelta al papel. Vamos a doblar un valle por el interior. Es decir, que al hacer el valle, vamos levantando las solapas que se abren, doblando en monte, pero por dentro doblamos en valle. Hasta conseguir este rectángulo. A continuación, doblamos en valle, pero solo tirando de la primera solapa. Nos aparecerá una esquina que tendremos que aplastar para obtener las pastas del libro. Seguidamente, doblamos en monte por la línea central y cerraremos el libro con todas sus hojas. ¿Qué hemos hecho? 1. Doblar en cuartos. Desdoblar. 2. Doblar hacia adentro. 3. Doblar hacia adentro. Desdoblar. Dar la vuelta. 4. Hacer las marcas. 5. Traer los lados al centro como se muestra. 6. Traer la parte de arriba hacia abajo y la de abajo hacia arriba. 7. Dar la vuelta. 8. Abrir y doblar la mitad inferior hacia arriba. 9. Doblar la solapa hacia el lado, mostrando el papel coloreado. 10. Aplastar el triángulo. 11. Doblar hacia detrás. 11. Doblar hacia adentro. 12. Dos. 12. Dos. 3. Dock y magnesio. 14. Dos, 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 dos. 5. Dos, dos, dos. civiles. ara student. 5. Dos.